El hombre que ha tenido el casicazgo desde principios, finales del siglo XX, principios del XXI en el Estado de México, ha sido Eugenio Martínez. Conozco bien el tema porque yo fui dirigente del PRN en el Estado de México y a mí me golpearon para hacerme a un lado y poner a Eugenio. En 1994, él fue presidente del partido de 1994 y yo cometí el error de salirme del Estado de México. Resistí un tiempo corto y me salí y le dejé camcha libre. Eugenio es un buen operador político, es un tipo muy cuestionado en su honorabilidad en cuanto a su patrimonio personal. Es un buen operador político, fue candidato a gobernador. Hay quien dicen que entregó la gubernatura y desde entonces se quedó con el control del PRD primero y de Morena después. El primer presidente de Morena fue el actual director del Issste, Pedro Centeno, en las épocas difíciles. Pero luego cuando ingresó Eugenio y Horacio Duarte y todo ese equipo, tomaron el control que mantienen en el Estado de México. Eugenio quiso ser candidato a gobernador, yo lo veía muy difícil porque Eugenio no goza de buena fama en el Estado de México. Horacio Duarte, que es cuadro de él, sí, pero siempre ha estado subordinado a Eugenio. Es la primera vez que busca por sí mismo, buscó, yo creo que tarde la candidatura a gobernador del Estado de México por Morena. Horacio Eugenio también la buscó. Y Delfina, que es cuadro de ese grupo, fue construyendo un perfil propio, primero sorpresivamente en la campaña de hace seis años, que no la conocí a nadie, que fue una enorme sorpresa y que generó esa extraordinaria campaña en un proceso electoral que es muy difícil porque ya cambiaremos esa regla. En el Estado de México, la elección de gobernador es solo elección de gobernador. Con todo el aparato es el padrón más grande, es el presupuesto más grande del país. Y ha sido un grupo corrupto y corruptor que han utilizado las finanzas públicas siempre en su beneficio. El famoso grupo Atlacomulco, sin candidatos a alcaldes, sin candidatos al Congreso, hacen separada cada elección y lo hacen muy difícil. Las de Congreso son quizás las más difíciles porque eran las que menos interés generaba en la población y ahí se despachaban tranquilamente. Y las de alcaldes, el PRI enfrentaba sus propias dificultades cuando decidía mal las candidaturas porque sus rompimientos se venían al PRD. Cuando yo fui presidente del PRD, por ejemplo, ganamos un... se me fue ahorita el nombre de este municipio de la zona oriente del Estado de México, con un médico que era priista, no lo hicieron candidato y ganó con nosotros. El voto se apenas ganó y se regresó al PRI. Pues así era. Había quienes se quedaban de este lado, este de inmediato se regresó al PRI una vez que había ganado. Existía en el Estado de México el voto en blanco, que era una manera en que el PRI, los priistas, demostraban que tenían la fuerza del pueblo, llamaban a votar en blanco, ganaba el voto en blanco, se anulaba. Y si en la siguiente elección, a veces el PRI corregía, a veces neceaba. Y cuando neceaba, esos grupos, me acuerdo, en Almoloya del Río, un candidato del PRI se vino para acá. Yo no recuerdo si ese ganó o no, después de haber ganado el voto en blanco. En fin, era un fenómeno que cada vez más sectores del PRI se fueron sumando al PRD primero y luego a lo que hoy es el movimiento, a Morena. Pero quienes desde la izquierda construimos, ahí yo, el grupo que yo tenía que era el mayoritario, que en su momento encabezó Octavo Moreno Toscano, acabó yéndose buena parte con Eugenio. Eugenio se quedó rey del Estado de México. Él pensaba que esta era la suya. Yo lo veía muy difícil. Hace seis años, insisto, a contracorriente, en una candidatura que parecía de sacrificio. Morena todavía no era en lo que se ha convertido. Quien abrió el camino, quien demostró la fuerza que traía el movimiento y el hoy compañero presidente, electoralmente hablando, fue justo Elfina Gómez, en un fenómeno excepcional, donde se ganó una elección cerradísima. Y ahí los que hoy se están quejando que con qué porcentaje de participación electoral salieron a celebrar que del mazo se quedó con la gubernatura sin haberla ganado realmente. Entonces, para mí era natural. Yo recorrí el Estado de México y desde mucho tiempo antes planteé que la candidatura iría sobre Delfina Gómez. Y Delfina fue la candidata. Ya no era la gran sorpresa. Ya traía una trayectoria de senadora de la República. Ella fue senadora en 2018. Súper delegada, como se les llamó a los delegados del gobierno. Y había hecho un papel discreto, tirando a gris en la superdelegación. Y luego, sorpresivamente, a la salida de Esteban Moctezuma, fue designada secretaria de Educación Pública. Estuvo siendo golpetea todo el tiempo, porque sabían que se perfilaba la candidatura. Y ayer se hizo la hazaña, con todo en contra. Los medios, la estructura de gobierno, miles de millones, la embajada de Estados Unidos. Todo el mundo haciendo y siendo. Para ellos era muy importante el triunfo en el Estado de México, porque era el mensaje de podemos disputar la presidencia. Y sabían que su derrota era, no tenemos nada que hacer en la presidencia. Eso, hoy podrán decir, estaba viendo una senadora pañaguada, casi los mismos votos, 100 mil de diferencia. ¡Ay, tiro para el 2024! Están diciendo tonterías. Hoy, farsantes firman que van a ir juntos. Quiero ver si van con Alejandro Moreno a la presidencia. El peor dirigente que hay, se diga, del PRI. O sea, todas las ha perdido. Sin duda la fundamental, la importantísima, la relevante, Estado de México. Pero las dos debimos ganarlas. En un proceso donde fuera con diputados, habríamos ganado la mayoría en la Cámara de Diputados. Les digo que es la trampa que el PRI hizo desde siempre. Nunca, y perdió, llegó a perder. Llegamos a tener el PR de mayoría en la Cámara local. Eugenio siempre vendió el movimiento y entregó al PRI. Lo mantuvo en el control. Esa es la verdad.